El día jueves 22 de junio el Servicio Nacional de Aprendizaje en Santander estará realizando en todos sus centros de formación el Expo Empleo Egresado Sena, actividad que busca brindarle una oportunidad laboral a esta comunidad. Estaremos en todos los centros de formación del área metropolitana de Bucaramanga, en Barranca Bermeja, Málaga, San Gil y Vélez. Nuestro objetivo con esta feria de egresados es que ellos se puedan vincular, especialmente nuestros egresados Sena, se puedan vincular al mercado laboral y a las ofertas laborales que les están presentando grandes empresas del departamento. Están vinculadas empresas como Cheviplan, la Fundación Cardiovascular, Servicios Asesorías, Proyección Life, Penagos y Hermanos, Cheviplan, entre otras. Los interesados en participar de esta actividad deberán llevar su hoja de vida o diligenciarla en el sitio web www.ape.cena.edu.co Queremos resaltar y darles a conocer que en el trabajo que hace la APE a la fecha, 10.900 personas han podido conseguir trabajo con nuestra intermediación laboral y de esas casi 11.000 personas, 5.676 son egresados nuestros del Sena. Los puntos de atención en donde vamos a estar en esta feria son en Bucaramanga en la carrera 27.1507, en Barranca Bermeja en la carrera 28.56.10, Málaga, carrera 11.13.13 en el barrio Ricaute, en Vélez estaremos en la transversal 8.8.50 y en San Gil en la calle 22.982. La jornada incluye talleres de orientación ocupacional, tip para hacer su hoja de vida y para presentar una entrevista laboral.